Amigos, ¿cómo están? Los prometidos deuda, estamos acá nuevamente en la juguetería de nuestro amigo Jorjito Bordón. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, ¿qué tal, amigo? Esto es a pedido de muchos amigos que nos siguen en el canal de YouTube y en el Face, que cuando hicimos los talleres, nos contactaron y se quedaron sorprendidos por el tema del encarne con jeringa respecto a la lombriz californiana. Así que a pedido de ello, nuestros amigos de Chile, de Perú, hasta de Ecuador, increíblemente, de Uruguay, Argentina, que me han pedido esto. Entonces, vamos a complacerle. Miren, estoy acá, como digo siempre, vengo acá y no me quiero ir más. Esto para mí es como cuando se va la gente al supermercado. Jorjito, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, te mandan muchos saludos la gente por todos lados. Soy un maestro y mucha gente. Esto va dirigido a los que recién comienzan, ¿verdad? Porque hay gente que ya sabe todo esto. Bueno, esto va dirigido a gente que recién comienza. Es como una escuela de pesca, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, encarne con jeringa, Jorjito. ¿Cómo comenzamos? Bueno, primero, una jeringa nueva, ¿verdad? ¿De cuántos ml, Jorge? Permiso. 5 ml. ¿Por qué no puede ser 10? Y porque no se consigue. Se puede usar de catéter también. También. Más larga. Cuando más larga, mejor, ¿verdad? Pero si conseguís de 10 o 15, igual lo más o menos. Lo que importa es que es la jeringa, la aguja de la jeringa. La aguja. Bueno, le sacas... Una aguja nueva, ¿verdad? Una aguja nueva. Se saca el filo, la punta. Se saca la punta. Mira. Ahí ya está. Tenemos la lombriz californiana. Mostra un poquito, vamos a ver. Esta es que yo estoy criando. ¿Qué estás criando? Sí, de mi cría. Ese va a ser en otro capítulo aparte, como es la cría de cebolla. Miren, lo que es esto, la característica de la californiana es que es inquieta. Es terriblemente inquieta. Bueno, acá comenzamos. Tenemos un anzuelo para mandí. Sí. Luego de cortar la punta de la jeringa, ahí agarra el anzuelo. Agarra el cebo ahí primero. Voy a poner el cebo ahí. Podemos poner uno, dos, tres cebo ahí podemos poner. Agarramos la parte de la cabeza. Uno centímetro antes, más o menos. Le deja la parte de la cabeza un centímetro. No en la cabeza, sino ya en el cuerpo. A partir del cuello, en el cuerpo. Exacto. Se mete más o menos un centímetro antes de la cola y ahí se saca. Ahí se saca, ahí se estira. Entonces quedan las dos cabezas, las dos extremidades afuera. Se mueven, sí. Entonces el anzuelo, pones en el agujero. En el agujero de la jeringa, ataca con una mano. Y le transferís al anzuelo. Ahí está, la transferencia. Esta encarnada es simple. Si vos querés hacer una mejor encarnada, pasás por el hilo. Y volvés a encarnar. Dos, tres lombrices podés poner. Vamos de vuelta. Un centímetro, vamos del cuello al cuerpo. Llegamos al otro cuello. Y le dejamos la cabeza. Agarramos el anzuelo nuevamente en el agujero. Con un dedo, con una mano. Sí, transferimos. Esta es la segunda lombriz, ¿verdad? Cuanto más carnada, más lindo pique hay, ¿verdad? O normalmente podés sacar un mandí y con la misma carnada volvés a sacar cuatro o cinco mandí. Por decir, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta que yo la sé, pero... Mira. Me van a preguntar. ¿Quieres mejorar? Nuevamente. Nuevamente. Ahí, le dejas que se mueva un poquitito atrás y adelante. Sí. Y la tercera lombriz que ponemos por ahí. Aquí en el agujero. El secreto es meter en la punta de la jeringa, una vez que entró ahí, atajar con una mano el hilo y con la otra mano trabajar. Y ahí viene la transferencia. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que van a hacer. ¿Qué da? ¿Aca te queda? ¿En el hilo te queda? Sí. ¿Aca no te queda? Bueno, acá te queda. Ese es un pique seguro. ¿Come acá? Afuera la lengüeta del anzuelo. Sí. ¿Por qué no come acá y come acá? Siempre come. Si viene de este lado, come siempre. Y te va a comer chiquitito, chiquitito, y vas a sacar varias piezas. Y vas bajando, y vas bajando. Una buena carnada equivale a muchas piezas. Excelente, Jorgito. Le enviamos un gran abrazo a todos los seguidores. Le agradecemos mucho el cariño y el respeto que nos brindan. Y vamos por más y seguiremos. Un gran abrazo para todos. Aquí directamente a la Asociación de Paraguay, Jorgito Bordón, Jorge Lencinas, en directo para ustedes.